Hola amigos, tenemos noticias de que Millonarios confirma que llega un delantero y un central y es que en este vídeo vamos a escuchar un audio de un delantero del cual ya hablamos hace un par de días y que posiblemente llegaría en las próximas semanas además al parecer nuestro director técnico también afirma la llegada de un central y antes de meternos de lleno en la noticia quiero enviar dos saludos el primero es para Danigar que prácticamente nos dice que también le gusta este nuevo sistema que van a implementar en el 2019 en el torneo, pero bueno, nuevo no porque ya lo habían implementado pero que bueno, le gusta que vuelva igual que a mí ¿saben cuál es el problema amigos? ¿cuál es el único problema que yo le veo a esto de cuadrangulares? que también se puede armar para chanchullos, ¿no? en ese cuadrangular final si yo ya estoy eliminado y necesito ayudar a alguien, puedo incluso perder para ayudarle a alguien bueno, esperemos no ver ese tipo de chanchullos que se veían hace unos años y el segundo saludo es para Robert GZ que nos dice, me parece excelente por las emociones y merecimientos ¿vale? entonces sí, vamos a continuar teniendo bastante, bastante emoción lo único es que al final no se vaya a armar chanchullos así que bueno amigos, vamos a escuchar un audio donde habla el representante de Juan David Pérez que estaría bastante, pero bastante cerca de llegar al club embajador ahora comunicación con Diego Suárez, él es el representante de Juan David Pérez jugador que interesa y está en los planes de millonarios Diego, bienvenido al Bar de Caracol Radio y queremos preguntarle ¿qué tan cierto es ese interés? Buenas tardes, buenas tardes a todos a los del Bar de Caracol hay un interés de parte del jugador y hay un interés de parte del club yo creo que el interés está sobre la mesa entonces hace falta darle un poco de forma para que se pueda concluir Cuéntanos un poquitico cómo sería el tema contractual o más bien, ¿cuál es la actualidad que tiene Juan David Pérez para poder llegar nuevamente al fútbol profesional colombiano? Juan David en ese momento hace parte de Pachuca él si bien, digamos que sus derechos económicos hacen parte del club Celaya está prestado en Pachuca, pero existiendo la posibilidad de millonarios y sabiendo que el jugador tiene toda la intención de venir de regresar a un equipo grande en Colombia no habría ningún problema en ponerse de acuerdo las partes para poderlo hacer pero es parte de la negociación y es parte de lo que estamos adelantando Claro, la única forma de venir sería, no sé, comprándolo o habría posibilidad de venir un préstamo ¿cómo sería eso? ¿sabemos? No, están todas las variables sobre la mesa y creo que puede ser tanto un préstamo como una opción puede ser con una opción definitiva puede ser con una compra de un porcentaje de sus derechos o sea, creo que eso no es tan primordial en este momento por la voluntad que existe entonces será acomodarse más a lo que millonarios pueda proponer bien Claro, Diego, a veces los jugadores vienen por petición del mismo técnico otras veces porque algunos de sus asesores le dicen mire, este jugador es bueno, debería mostrarlo porque encaja perfectamente en el andamiaje de tal y tal club ¿de quién fue el interés directamente de contar con Juan David? Inicialmente entré en conversaciones con el propio Pelufo tengo entendido por una necesidad de las características que tiene Juan David un delantero que puede ser bien extremo que puede jugar detrás de un 9 que le da mucha movilidad que tiene un duelo ofensivo muy fuerte entonces yo creo que eso es lo que está buscando Millonarios en este momento alguien con esas características y dentro de esa inteligencia deportiva que tiene Millonarios entró muy bien el nombre de Juan David Claro, han existido algunas reuniones para avanzar precisamente con este tema, ¿en qué va eso? hablando directamente con usted ¿qué es? ¿quién lo representa? y seguramente está haciendo todo el tema de la negociación Hemos hablado, sí, nos hemos reunido un par de veces hemos adelantado, ya tenemos claro más o menos sobre cuál es el camino que debemos tomar pero yo creo que es cuestión de unos días de poder cerrar y poder tener una información concreta Claro, Diego, Juan David está aquí en Colombia ¿sigue en México? Juan David está en Pachuca en este momento adelantando su pretemporada porque si bien hay un interés él tiene un contrato de trabajo activo con Pachuca entonces él le está adelantando su pretemporada ya Claro, Diego, también conocimos que por las características de juego que tiene Juan David y ante la posible ida de varios jugadores que también están en esa posición en el Junior de Barranquilla estarían interesados en traerlo nuevamente porque él ya hizo parte del Junior ¿eso es cierto? ¿ese interés también existe? Yo creo que Juan David es un jugador muy interesante para los equipos importantes en Colombia no solo Millonarios, Mbappé, Junior, Nacional, cualquiera y por sus características de juego pero yo creo que ahorita hay un digamos que un punto alto con Millonarios por ser uno de los primeros clubes con los que hablábamos y el respeto que le tenemos en la institución Claro, ¿qué dice Juan David de venir a Millonarios? Pues obviamente es un equipo grande y ya lo hemos hablado durante la entrevista el interés es mucho pero ¿cómo acoge él esa noticia? porque no es lo mismo regresar al fútbol colombiano que regresar a un equipo tan grande y a uno de los más grandes como lo es Millos Yo creo que de volver al fútbol colombiano solo se daría en ese tipo de instituciones como te dije ahorita, Santa Fe de Millonarios los equipos grandes que están dispuestos siempre a pelear cosas interesantes y que tienen nóminas con jugadores también de alto nivel entonces a él le gusta la idea de volver a Colombia y de volver a un club donde pueda pelear cosas interesantes Físicamente está bien nos hablabas que estaba adelantando la pretemporada en México Sí, está perfecto físicamente creo que físicamente es privilegiado Juan David no ha tenido lesiones nunca no tiene problemas nunca de eso ni de nada de esa situación es un atleta que siempre está en forma Ya para cerrar la entrevista ¿qué faltaría entonces como para concretar esa llegada básicamente? Yo creo que tiempo yo creo que tratar de que esta semana dejarlo listo que también es voluntad de Millonarios pero yo creo que es cuestión de darle los tiempos que el fútbol a veces necesita y las negociaciones necesitan entonces yo esperaría que lo más pronto podamos tener algo concreto con Juan David O sea que más o menos la idea es que si se logra esté aquí en enero para presentar exámenes médicos y demás Sí, claro, la idea que se habló inicialmente es que Juan David pueda venir desde el primer día de pretemporada pueda estar junto con el equipo a disposición del profe y que pueda tener todos sus compromisos al día Así que bueno amigos ¿Qué les parecen las declaraciones del representante de Juan David? ¿A ustedes al final les agrada o no les agrada que este delantero venga a Millonarios? Aquí en los comentarios Y es que, no sé yo no estoy ni de un lado ni del otro porque es un delantero capaz hemos visto sus capacidades ya aquí en el fútbol colombiano pero tampoco lo que me agrada mucho es que no viene muy fino de cara a portería ¿Vale? Tampoco es que venga asistiendo mucho Tampoco es que venga jugando demasiado Ahí, ¿no? Además otra cosa es un pedido prácticamente de pelufo No de pinto El mismo representante lo dijo Que venía más como de pelufo, la vaina Me hubiera agradado más que fuera de pinto Que pinto dijo No, yo lo pedí Y me lo van a traer ¿Vale? Porque él es el director técnico Y él es el que sabe cómo va a manejar el equipo Entonces, por ese lado me preocupo Recordemos que Juan David viene prácticamente en todo el año En todo el 2018 De marcar apenas un gol Y una asistencia Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Eso es lo que me preocupa Sin embargo, de pronto con pinto Las cosas cambien, ¿no? En cuanto a goles Eso esperamos Él viene aquí también Con el propósito De potenciar a todos los jugadores Que recordemos Que tuvieron un bajo nivel En el 2018 Y pasamos a la otra noticia, amigos Porque los rumores resultaron ser ciertos El defensor barranquillero Luis Payares Quien salió campeón Con el Deportes Tolima De la Liga Águila 1 del 2018 Será el nuevo jugador de Millonarios Para la temporada que se avecina Y es que en una entrevista Jorge Luis Pinto Confirmó que las negociaciones Que estableció el jugador Con el club Llegaron a feliz término Y será esperado el viernes Para los exámenes médicos Y es que junto a Torijano Quien se fue para Independiente Santa Fe Luis prefirió tomar nuevos aires Pese a que el Tolima disputará La fase de grupos De la Copa con Nebol Libertadores Nada más y nada menos Que contra el Boca Juniors De Argentina Y Paranaense De Brasil Payares actuó En 34 de los 48 partidos Del equipo en la Liga Águila Y anotó dos goles Ambos a su ex equipo El Deportivo Pasto El futbolista fue importante En el logro del primer semestre Cuando tuvo plena confianza Del técnico Alberto Gamero Así que bueno amigos Cuando ya lo confirma El director técnico Es otra cosa Payares estaría a punto De firmar con Millonarios Solamente faltaría Que pasara los exámenes médicos Y listo Y la firmita Y ya tendríamos Un nuevo jugador En la defensa Todavía estaremos pendientes De lo que pase Con el delantero Aunque repito No me agrada Pero tampoco me desagrada Juan David Así que esperaremos A ver que es lo que pasa Con Millonarios En los próximos días Lo que sí es Que necesitamos Refuerzos Y al parecer Ya vienen dos en camino Aunque ya está El defensor Ya está aquí Ya está aquí Tocándonos la puerta El delantero Todavía está bastante lejos Por lo menos El que se está pretendiendo Que está en México Así que espero Que les haya gustado Esta noticia Si es así Les encargo Un pedazo de like Si no están suscritos Que esperan Para suscribirse No siendo más Me despido Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!